Me encuentro con la señora Zita Canty en la noche de hoy. Ella es brasileña, señores, y déjenme decirle que la tenemos aquí en nuestra Feria Mayorista y viene a hablarnos de cosas bastante interesantes. Buenas noches, ¿cómo te sientes? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias a todos que están participando de esa feria, muy interesante. Qué bueno, qué bueno. Háblanos un poco acerca de todo lo que tiene que ver con la actividad que estás exhibiendo en la noche de hoy. Yanava Kripa, yoga y terapias. Hablemos un poco de esto. Bueno, Yanava Kripa es un espacio de yoga, meditación y terapias holísticas. Yo soy profesora de yoga, soy terapéutica holística, también hago barras de acceso. Ok, ¿qué es la terapia holística? La terapia holística es exactamente lo que comentó también nuestra compañera Chris Meli, que son terapias que se hace con las manos, sin necesidad de aparatos, digamos. Ok. Y que trabajamos mucho con las energías, por ejemplo, el reiki es una terapia holística. Es una terapia que trabajamos con la canalización de energía, de la energía universal, y la transmitimos a través de nuestras manos. Esa es una terapia holística igual. Ok, ¿cuáles beneficios pueden obtener las personas que se decidan a poder ponerse en sus manos, practicar todo lo que tiene que ver con yoga y este tipo de terapias? Bueno, el yoga es una disciplina holística también y milenaria de hace más de 2.500 años atrás, nacida en India, que actualmente está en nuestro continente. Y ayuda a mantener el cuerpo joven, flexible. Trabajamos con la herramienta de la respiración, de movimientos del cuerpo, meditación. Y a través de todas esas herramientas encontramos esa paz, esa armonía que tanto queremos y que en nuestro día a día sabemos que está tan difícil encontrar. Ok, vemos aquí en su brochure diferentes actividades, por ejemplo, la yoga inbound, tabú terapia, vemos aquí también, masaje tailandés. Háblenos un poco acerca de cada uno de estos servicios y terapias que ustedes tienen. Muy bien, el yoga inbound, el yoga al cual lo pertenezco, inbound significa un viaje al interior del ser. Aquí es el yoga, el yoga te lleva a encontrar contigo mismo. Entonces, y la palabra yoga significa unión, unir nuestro cuerpo, mente y espíritu, porque sabemos que anda uno por un lado, otro por el otro y el yoga hace esa comunión, esa conexión. Para vivir en armonía y sacar de ti lo mejor que tienen de ti para brindar a los demás. ¿Cuál es la edad para empezar a hacer yoga y hasta qué edad se puede hacer yoga? Háblenos un poco de esto. Mira, en yoga yo siempre digo que no hay edad para comenzar, sí, para comenzar posiblemente después de los tres años de edad, si puede. Yo digo, yo vengo de Uruguay, no sé, vengo de Brasil, pero viví en Uruguay. Allá fue mi formación, mi formación de yoga fue toda allá, viví 15 años en este país. Y de clase de yoga, ni un de tres años de edad. Y yo digo que no tenía edad para terminar, para una edad de límite, ¿no? La persona más longeva, o vamos a decir, de mayor edad que usted ha visto practicando yoga, ¿qué edad más o menos ha tenido? Indra Devi fue una gran expositora del yoga, era sueca, y vivió hasta los 102 años. Y dejó el cuerpo, dejó ese cuerpo dando clases de yoga. ¡Wow! Con 102 años de edad, dejó el cuerpo en Argentina, yo tuve el honor de conocerla. Vamos a hablar un poquito de tabú terapia. Bambú terapia. Bambú terapia. Bueno, bambú terapia es una terapia que, como dice, bambú, se da con caña de bambú. Sí, es un masaje que trabajamos con aceites tibios y caña de bambú, donde desbloqueamos energía a través de ese masaje. Desbloquea energía en el cuerpo. Y también ayuda a personas que tienen un poquito de sobrepeso, afinar su silueta, porque ayuda a mover la adiposidad. Vemos que tienen aquí un efecto sedante al actuar sobre las terminaciones nerviosas, relajante muscular, combate el cansancio, mejora la circulación linfática y favorece el drenaje. Mira que bien. Combate la celulitis. Combate la celulitis. Un mal que las mujeres siempre tratan de eliminar. Mira que bien. Gracias.